El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aclaró este 28 de diciembre que solo dialogará sobre el futuro de Cataluña, en el noreste de España, dentro de la ley y la Constitución, para una solución a la crisis política en esa comunidad. En rueda de prensa, al terminar la reunión semanal del Consejo de Ministros, en la que el mandatario hizo un balance del año, descartó negociar con el presidente catalán Joaquín Torrá un documento de 21 puntos que éste le entregó la semana pasada. Cuando hablamos sobre la cuestión de la relación del gobierno de España con el gobierno de Cataluña, siempre es la misma aproximación. Dentro del Estatuto de Autonomía y la Constitución española podremos hablar de todo, fuera de nada. Lo único que hay son monólogos. Por tanto, ayer conocimos a través de los medios de comunicación esta propuesta. Vamos a pedir información, lógicamente, al gobierno catalán. E insisto, todo lo que esté dentro del Estatuto de Autonomía catalán y todo lo que esté dentro del gobierno de la Constitución española, política, pues podrá contar con el apoyo y la comprensión, lógicamente, del gobierno de España. Lo que esté fuera, no. No va a haber una solución política en Cataluña hasta que no haya un gran acuerdo que trascienda los bloques y que, por tanto, se encuentre un punto de intersección entre el nacionalismo catalán y el no nacionalismo catalán. Y en eso va a estar el gobierno de España. Apuntalando la convivencia, reivindicando el diálogo y alejándose de la confrontación y de, digamos, el uso de alguna manera estrecho que se está haciendo por parte de algunas formaciones políticas en relación con la visión de la Constitución, de lo que representa España y de cómo podemos encontrar entre todos una solución política a Cataluña. Notimex.